Ahí partiendo de las preguntas que me hicieron ayer, dentro de lo que tiene que ver el tema de acceso a recursos y grabaciones, me dicen que todo depende de un proceso de validación que ustedes como estudiantes les deben hacer en la plataforma. Y ya por correo electrónico les deben estar notificando accesos a diferentes espacios para obtener los recursos que vamos viendo aquí en las clases. Entonces, bien pendientes de los correos para que puedan acceder al material. El otro puntico que me habían preguntado es sobre el tema de las certificaciones. Las certificaciones se van a hacer en el marco de lo que va a ser la maratón de certificación que va del 2 al 4 de noviembre. También pendientes a la información que va a estar llegando al correo para el acceso a estos espacios. Puede ser presencial o virtual. Ya habría que revisar bien cómo se va a disponer para poderla realizar y ya la elección de cada uno de ustedes para poder tomar la certificación. Entonces, bien pendientes de los correos. Igual, si yo tengo noticias nuevas, también se las estaré comunicando ahí para que puedan estar anuentes a estos temas. Bueno, ¿hay dudas sobre ese temita o ese punto? Listo, arranquemos. Bueno, el día 2. Ayer revisamos todo lo que tiene que ver con conceptualización sobre sistemas operativos y algunas cosas de redes que ustedes deben conocer como analistas en ciberseguridad. Es importante esa base conceptual. Entonces, el día 1 y 2 vamos a estar teniendo esas bases, esas bases que no necesariamente desde el punto de vista de ciberseguridad tienen que ver con un enfoque defensivo u ofensivo. Hay una base fundamental que es la base conceptual y la base de gobernanza, en donde nosotros como analistas también podemos tener ese enfoque y poder apoyar a las organizaciones en definir una estrategia de ciberseguridad, esa estrategia de ciberseguridad orientada o basada también en una, puede ser en un estándar o en un framework, puede ser ISO 27001, apoyado con la norma ISO 270032, que habla sobre los elementos o los fundamentos en ciberseguridad. Entendamos que no necesariamente ciberseguridad tiene que ver con o es específicamente seguridad de la información. Depende de seguridad de la información, pero nosotros desde el lado de ciberseguridad nos va a interesar únicamente los activos de origen digital o que estén hiperconectados. Entonces, ahí está como esa diferencia en sí, el marco de referencia general de tanto de seguridad de la información, seguridad informática, es la seguridad de la información. Pero nosotros desde nuestro enfoque de ciberseguridad nos ocupamos de los activos de información de origen digital. Entonces, vamos a hablar un poco de eso en este día 2 y cómo orientar esa estrategia de ciberseguridad que nosotros implantamos con metodologías de análisis de activos, que es el insumo inicial dentro de ese proceso de gobernanza y de administración de activos de información, cómo vamos a elaborar ese levantamiento de activos y cómo después se va a realizar o va a servir de insumo para generar una metodología de gestión del riesgo. Esa metodología de gestión del riesgo es clave dentro de todo el andamiaje defensivo y toda la forma de organización de esos activos, que debe ser un proceso cíclico aprovechando, por ejemplo, el ciclo PHBA de mejora continua de implantación de los sistemas de calidad, que también lo vemos en la ISO 27001 y cómo desde ese cimiento se establece una metodología de análisis de riesgo que sabemos que existen algunas que nos apoyan en esa gestión, como ISO 31000, que es un marco de referencia global, que si bien no está muy alineado con lo que nosotros pretendemos sobre la gestión del riesgo en la parte de ciberseguridad, que debe ser un proceso dinámico, tenemos que incluirle algunos aspectos que ya vamos a ver más adelante, en donde ese trabajo debe ser constante. Ya las normas ISO en alguna forma nos dan el camino y el dinamismo de las metodologías. Nosotros ya como especialistas tenemos que incluirlo ahí. Entonces hablamos de ISO 31000, hay otra metodología llamada MAGERIT, que el gobierno español pues también provee y permite que hagamos un trabajo también bastante orientado a lo que tiene que ver tecnología de la información. Ya también ISO 27005, que también es otra metodología de análisis de riesgo. En fin, cualquiera de estas puede apoyarnos, pero tenemos que incluir algunos elementos que vamos a ver más adelante para hacer esa actividad más dinámica y en función a lo que exige el contexto digital actual, que ya es un contexto digital mucho más dinámico y que propone nuevos retos para quienes analicen o que estén orientados como especialistas de ciberseguridad en esta línea. Bien, vamos a ver algunos ejercicios tipo examen que van a tener que ver precisamente con algunos de los conceptos que vamos a impartir el día de hoy. Vamos a sacar algunas conclusiones del día 2 y ya como va a ser costumbre, yo les voy a dejar los temas del día 3 que vamos a estar visualizando, que creo que ustedes también llegaron preparados para lo del día 2 hoy por hoy, basado en esta preparación que yo les brindo o les muestro sobre los temas que vamos a abordar. Entonces, arrancando y entrando en materia, vamos a tener estos tres objetivos dentro de lo que es el desarrollo de las actividades del día de hoy. Vamos a tener la capacidad de comprender conceptos fundamentales de los activos de información y el nivel de importancia sobre, o más bien, cómo se clasifican según el nivel de importancia. Vamos a comprender también algo sobre estrategias relacionadas con la gestión del riesgo, teniendo como base ese levantamiento de activos. Recordemos que ese es el insumo sobre el cual nosotros vamos a diseñar la metodología de gestión del riesgo. Entonces, es importante tener este primer objetivo logrado por la organización o por quien nosotros estemos asesorando para poder pasar a gestionar el riesgo, basado en alguna de las metodologías que mencionaba anteriormente. Y luego de esto, identificar estrategias o posiciones defensivas u ofensivas de acuerdo a esos activos de información que se levantaron. Entonces, esto también es otra parte bastante importante que le entrega dinamismo a estas dos actividades, tanto el levantamiento de activos como la gestión del riesgo. Recordemos que en el área de ciberseguridad todo es dinámico, todos los procesos deben ser muy dinámicos y no hay nada estático. Y cuando nosotros definamos objetivos, tanto desde el punto de vista del análisis, de la clasificación de activos, como en la gestión del riesgo, debemos tener indicadores que nos permitan evaluar permanentemente que esas tareas se están realizando. Entonces, ahí ya entra, si hay una persona o un analista de ciberseguridad orientado a esta tarea, sabe que tiene trabajo todos los días. Todos los días va a haber nuevos activos relacionados o con algún nivel de compromiso o va a haber una gestión de riesgo más dinámica orientada a la inteligencia de amenazas o al modelado de amenazas, que ya lo vamos a ver, esos conceptos que también son clave dentro de la gestión del riesgo porque le entregan ese dinamismo a esa actividad. Entonces, vamos a tener ahí actividades fundamentales que están basadas en ese proceso dinámico y hacen que esa actividad sea constante y permanente mejora o de mejora continua. Entonces, tenemos que partir de la base ya para hablar de este día de la gestión de activos, de la definición, que era algo que mencionaba a nivel introductorio ahí cuando les mostraba la agenda, en donde partimos de la base de la definición de los sistemas del ISO 27001, que se define como cualquier tipo de activo que tiene valor para la organización, que puede tener un origen físico o lógico. Entonces, esa es la definición macro de lo que tiene que, o lo que pretende definir ISO 27001 dentro de lo que tiene que ver un activo de información. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la definición que nos provee ISO 270032, en donde ya nosotros nos ocupamos del recurso de origen digital, ¿sí? Y que tiene un valor para la organización. ¿Y qué vamos a gestionar dentro de ese activo? O más bien, ¿qué vamos a valorar dentro de ese activo? Las posibles amenazas y vulnerabilidades en gestión del riesgo. Vamos a ver que esas amenazas y esas vulnerabilidades tienen una fórmula matemática común, en donde, basado en eso, vamos a sacar el nivel del riesgo al que está expuesto el activo, y sobre ese nivel del riesgo, entendiendo de que ese riesgo se debe evaluar en bruto, pues, o a nivel residual. Entonces, específicamente, entonces, vamos a tener una ponderación y basado en ese riesgo bruto, vamos a definir los diferentes controles para disminuir los niveles de riesgo a un riesgo residual, más bien, tolerable por la organización. Esos niveles de riesgo deben ser gestionados por la misma organización de acuerdo a su apetito de riesgo y de acuerdo a sus procesos misionales. Entonces, no es que yo vaya a tomar como base, como lo hizo otra organización, porque otra organización puede ser diferente con respecto al apetito del riesgo y sus procesos misionales. Entonces, se debe orientar de acuerdo al ADN de la organización y basado en eso, pues, se tiene que definir esa metodología. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y en función de qué se analizan los activos de información, teniendo como base ya la definición, en lo que ya conocemos como la triada de seguridad, pero también se queda corta cuando ya hablamos de ciberseguridad. Muchos están dados a evaluar los activos de información en criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero se nos quedan volando, perdón, Se nos quedan volando algunos criterios de validación de activos como la autenticación, la autorización, el no repudio, la auditoría y registro que habla de trazabilidad y el cumplimiento normativo. Entonces, la sábana de levantamiento de activos es importante tener estas consideraciones adicionales, no como pilares fundamentales, pero sí complementarios a estos pilares para poder encontrar algunas de las deficiencias que pueda tener el activo dentro del levantamiento inicial, que se puede hacer a través de estrategias como la entrevista o propiamente las encuestas, en donde ya basado en ese levantamiento previo de todos los activos pertenecientes a la organización, se puede hacer una caracterización mucho más afín a cada uno de estos criterios que tiene que ver con ciberseguridad. No es lo mismo evaluar un activo, por ejemplo, un servidor basado únicamente en estos criterios sin tener en cuenta, por ejemplo, la forma en que se están autenticando en ese servidor o la autorización que se está dando específicamente para acceder a los recursos de ese servidor. Entendamos que la autenticación y la autorización son conceptos diferentes. Una forma es como yo accedo o acceso al recurso y la forma en que me están dando permiso para poder entrar a los diferentes niveles que tiene esa aplicación o servicio dentro de ese servidor. También la forma en que el acceso me está permitiendo a mí a gestionar las acciones que se están ejecutando dentro de ese servidor o recurso. Entonces, saber que el usuario Pepito Pérez hizo esta gestión y no puede negar que la hizo dentro del sistema de información. Entonces, eso para mí también es bastante importante para labores investigativas y de gestión. También el tema de la trazabilidad. Todas las acciones y ejecuciones dentro de un sistema de información tienen que tener una trazabilidad desde el mismo inicio, desde el mismo inicio de la acción hasta el final de la misma. Y también el tema de cumplimiento normativo. ¿Qué leyes, de alguna manera, están cobijando ese activo? Y también esas leyes van a estar modificándose en el tiempo. ¿Y qué incidencia van a tener desde el punto de vista normativo para poder yo alinearme y basar algunas estrategias defensivas para poder evitar de que ese marco normativo no me vaya a pegar o me vaya a afectar en algún momento? Entonces, son criterios que deben estar dentro de ese levantamiento y le dan dinamismo de alguna manera a ese levantamiento dentro de lo que tiene que ver la función de levantamiento de activos en ciberseguridad. Entonces, un ejemplo básico, pues, ya de acuerdo a la estrategia que se defina de la organización sobre el levantamiento de activos, puede tener algunos de estos campos dentro de lo que se habla como control. Si nos basamos nuevamente en la norma ISO 27001, se habla de que debe existir una gestión de activos de información. Esa gestión de activos no se dan en lineamiento, de que debe tener X o Y manera de realizarse. Lo que sí es importante tener en cuenta de que nosotros como analistas, pues, para nosotros este es un insumo base, tener mapeados todos los activos para poder generar esas estrategias posteriores a nivel de gestión del riesgo y también de posturas defensivas u ofensivas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de ese levantamiento previo de eso de análisis de activos, aquí se sugiere como estrategia generar una codificación de cada uno de esos activos, un nombre preciso de esos activos como tal. Voy a ampliar aquí un poquito. Un identificador de ese activo, un nombre del activo como tal, una descripción del activo o la relación que tiene con el nombre que previamente se le definió. Un responsable, puede ser un responsable de origen técnico, ahí se puede ir abriendo, esto depende mucho de la visión que se tenga dentro de la organización y cómo el analista quiere implementar la matriz de activos. Puede ser un responsable técnico o un responsable de la información que está almacenada en ese recurso. Por ejemplo, aquí hablamos de ERP Oracle. Puede ser el responsable, puede ser el director administrativo de la información que esté almacenada allí y nosotros desde la perspectiva técnica como responsables. Puede ser una forma de clasificarlo, ya depende mucho de la organización. Ya el tipo puede ser de origen físico y lógico. Ya aquí se está definiendo, pues, una cosa es el servidor físico como tal, la máquina, el coco, el hardware, en donde puede tener unas implicaciones el funcionamiento de este y otra es la información que esté contenida en este. Entonces, ahí ya vamos viendo que puede existir dentro de un mismo servidor algunos activos adicionales. Puede ser el origen físico y el origen lógico que tiene que ver propiamente con el sistema de información que está almacenado allí. Entonces, unas organizaciones lo toman como un todo, otras organizaciones lo separan y generan niveles de dependencias entre esos activos. Ya depende mucho del criterio de cada organización. Por ejemplo, acá yo tengo una metodología que propone, les hablaba de Mayerit. Acá les voy a mostrar una herramienta que Mayerit propone. Es una herramienta que tiene costo de licencia. Se puede utilizar abiertamente. También hay una opción libre que se llama Pilar. Pilar propone una metodología de gestión de levantamiento de activos. Y también, vamos a colocar acá una prueba para que ustedes vean este uso de esta herramienta. Voy a darle clasificación 1. Para que vean cómo propone, por ejemplo, Mayerit, utilizando esta herramienta, el levantamiento de activos. Por ejemplo, acá ellos proponen una capa estándar y la capa estándar de ellos de análisis de activos tiene estos elementos. Activos esenciales, servicios internos, equipamiento. El equipamiento puede ser software, hardware, comunicaciones, elementos auxiliares, servicios subcontratados, instalaciones y personal. Esta es una forma de clasificarlo que propone la metodología Mayerit. No es una camisa de fuerza, es solamente una opción dentro de lo que se pretende la clasificación para hacerlo más preciso posible en ese levantamiento, que es un insumo bastante importante para dar cumplimiento a la norma ISO 27001, por ejemplo. Entonces, esa forma de clasificarlo puede ser tomando como base herramientas de este tipo o ya puede ser definido por la organización como tal. Entonces, definir ese tipo de activo basado en esas capas que, por ejemplo, veíamos puede ser una opción o obtener simplemente una forma de definirlo también como analistas. La ubicación. La ubicación también es importante. Definir que, por ejemplo, un servidor está ubicado en un centro de datos, tiene, por ejemplo, una ubicación adicional. Por ejemplo, acá está ubicado dentro de este servidor 1. Aquí se le hace simplemente la dependencia. Este servidor está ubicado acá y este servidor está ubicado acá. Es una opción de generar ese nivel de dependencia dentro de lo que es la ubicación. Ya también en criterios de confidencialidad. Entonces, partimos sobre la forma de medirlo. Puede ser en criterios cuantitativos o cualitativos. Aquí lo estamos viendo en criterios cualitativos. Los cuantitativos pueden ser 1 a 5, 1 a 10. Ya depende de esa definición. Eso debe estar sustentado en un procedimiento. O sea, no es simplemente yo entrar de buenas a primeras y levantar una matriz de activos y decir que estos van a ser los campos y ya. No. Esto tiene que estar sustentado en un procedimiento basado en una política de gestión de activos. Entonces, ese documento debe tener la forma a que yo seleccione nombre, por qué seleccione nombre, que por qué seleccione descripción, por qué seleccione descripción. Una vez, tiene que existir una base metodológica sobre la forma en que yo voy a levantar los activos para la organización. Eso es fundamental. Entonces, ya basado en eso, listo. A que voy a utilizar la herramienta X, que voy a utilizar la herramienta Y, que voy a generar un libro en Excel protegido con todos los activos que va a estar siendo, o se le va a hacer seguimiento permanente. Dentro de la organización, ya esos son criterios que se establecen como tal. ISO 27001 no les va a decir la forma en que ustedes vayan a levantar los activos. No, va a decir, se requiere. Pero ya la forma y la metodología que ustedes vayan a usar es libre. Y aquí simplemente se entregan elementos que hacen necesario ese levantamiento de activos en función de la ciberseguridad. Entonces, en función de ciberseguridad, aquí la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad es clave dentro de lo que tiene que ver la gestión en seguridad de la información. Pero nosotros debemos adicionarle otros elementos que para nosotros, desde el punto de vista o el enfoque de ciberseguridad, es fundamental. Por ejemplo, saber la trazabilidad de ese recurso o ese activo es fundamental medirla también. El no repudio, quién hizo, quién no hizo dentro de ese sistema, para mí también es importante. Y ya sobre eso, generar un nivel de criticidad. Aquí yo le agregaría también criterios de autenticación y autorización. Para mí también serían claves dentro de eso. Ya es libre dentro de la forma en que se quiera gestionar. Y ya basado en esto, tomar la criticidad del activo. Muchas organizaciones, por ejemplo, toman el valor más alto dentro de lo que tiene que ver la valoración. Por ejemplo, acá el más alto fue la disponibilidad, que es nivel alto. Entonces, eso para mí ya me va a marcar de que ese activo sí o sí es alto. Porque ya uno de esos pilares o esos enfoques de validación que yo le estoy dando tienen una ponderación alta. Entonces, ya para mí esa criticidad de ese activo es alto para la organización. Para mí no. Para mí es muy importante que ese activo llamado servidor de contabilidad en todo momento esté en línea. Entonces, yo ya lo defino como crítico. Entonces, tengo que mapear si ya existe y esta metodología no se está usando en la organización, saber cuáles son los controles que se están aplicando en forma, sin una guía metodológica. Entonces, sé que hay, por ejemplo, en este caso hay UPS, hay un servidor pasivo de redundancia, por ejemplo, para casos en los que falle ese servidor. Hay controles de temperatura en el data center. Hay seguridad física orientada, por ejemplo, a cámaras de seguridad, controles de acceso a esa zona restringida. Entonces, esos pueden ser algunos de los controles que puedan estar definidos para poder proteger ese activo. Y ya el de origen digital, por ejemplo, el ERP. Ese ERP para nosotros también es fundamental definirlo y tiene un nivel de severidad mayor. Pues a nosotros desde la parte física no nos interesa tanto, pues sabemos que para poder llegar a ese activo de pronto no nos interesa tanto la confidencialidad, la integridad, sin la disponibilidad, pero a nivel lógico sí nos interesa bastante saber de que esos pilares estén preservados durante todo el ciclo de vida de ese aplicativo, de ese Oracle ERP. Entonces, nos interesa prácticamente que todos esos pilares estén en un nivel alto de funcionamiento y que estén preservados y protegidos en cada uno de esos pilares. Y el nivel de criticidad va a ser alto. ¿Y cuáles van a ser esos controles o cuáles son esos controles que están existiendo actualmente para proteger ese activo? Por ejemplo, IAM. Sabemos que IAM es un control de identidades en donde debe estar completamente definido dentro de la organización. Y vamos a ver qué es un insumo fundamental en casi todas las tecnologías basadas en el principio o en el modelo de Zero Trust. Zero Trust es un modelo de implementación de seguridad, de ciberseguridad, en donde no voy a confiar en nadie ni en nada. Entonces, IAM se vuelve una herramienta bastante fundamental en ese modelo, por ejemplo. Vamos a establecer, por ejemplo, criterios de privilegio mínimo, que también es una estrategia a nivel de ciberseguridad de negar todo. Y solamente ir entregando por demanda esos permisos e irlos vigilando permanentemente. Si entrego un permiso, saber por qué le estoy dando ese permiso y basado en y darle un seguimiento a ese privilegio es clave dentro de la gestión de tecnología. Entonces, eso se tiene que volver una tarea también permanente dentro de nuestra función. También tiene que existir protección anti-malware, claramente, entre código malicioso. Y los CIEM, que son esos correlacionadores de eventos, que esto esté direccionado a un correlacionador de eventos sobre las funciones o las tareas que se estén ejecutando, sea de origen técnico funcional dentro del aplicativo para poder rastrear o investigar algunos eventos que puedan generar alguna afectación en alguno de estos pilares analizados. Este es un ejemplo dentro de lo que es esa estrategia de levantamiento de activos que puede ser utilizada o tomada como base para definir esa estrategia o más bien ser un insumo importante para poder definir esa estrategia de análisis de riesgo. Esto va con una actualización permanente dentro de lo que tiene que ver la gestión de activos. Ya teniendo como base ese insumo, ese insumo de levantamiento de activos, entonces nosotros ya podemos definir una metodología de gestión del riesgo. Entonces son dos actividades que van de la mano. Una es el mapeo de todos esos activos y otra ya es la valoración en criterios de riesgo, en niveles de riesgo, para yo poder atenderlos de acuerdo a ese nivel de severidad y brindarle los controles para disminuir ese impacto que pueda tener o ese riesgo que pueda tener ya ponderado dentro de la metodología que yo analice o que gestione. Entonces aquí se propone una metodología que tiene mucho que ver o está alineada más que todo con ISO 31. Aquí tendríamos que incluirle algunos elementos que también serían necesarios dentro de lo que tiene que ver la gestión del ciber riesgo. Por ejemplo, aquí analizan únicamente la amenaza. Aquí nosotros nos faltaría, por ejemplo, analizar esa amenaza en criterios también de la vulnerabilidad que pueda presentarse. Entendamos de que amenaza y vulnerabilidad son dos conceptos diferentes. Amenaza es todo aquello a lo que puede estar expuesto un activo y yo no lo puedo controlar, pues son amenazas de origen natural, pueden ser amenazas de origen tecnológico, pueden ser amenazas de origen también de ciberdelito. Todas esas amenazas existen sí o sí dentro del activo y yo no puedo más que gestionar el riesgo al que pueda estar expuesto el activo basado en esas amenazas que existen en el ecosistema. Entonces, esas amenazas están ahí y esas amenazas, ¿qué van a aprovechar para poder afectar un activo? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la condición insegura que el activo tiene presente o tiene latente, tiene abierta. Es como esa ventana abierta dentro del sistema de seguridad que yo implemento en una casa o en una organización que tiene alarmas por todo lado, que tiene cámaras por todo lado para que yo no pueda entrar nadie, pero si tengo una ventana abierta, ahí está la vulnerabilidad, ahí se va a aprovechar por cualquiera de esos agentes o esas amenazas para poder explotarlo. Entonces, claramente, cualquiera de esas amenazas va a necesitar la vulnerabilidad para poder poner en riesgo latente el activo y aprovechar esa condición insegura. Bueno, prácticamente una amenaza por sí sola no puede materializar un nivel de riesgo dentro de un activo si no tiene la vulnerabilidad mapeada previamente o abierta dentro de lo que es el análisis que yo estoy realizando. Entonces, la gestión de ese activo tiene que estar en función de la amenaza y la vulnerabilidad y sobre eso existe ya un nivel de probabilidad de ocurrencia. Yo les mencionaba, por ejemplo, ayer de que muchas organizaciones pueden tener vulnerabilidades y les toca trabajar con esas vulnerabilidades de acuerdo a lo que pueda ser el costo para poderla solucionar. No necesariamente una vulnerabilidad es de simplemente aplicar un parche y ya, ¿no? Hay algunas vulnerabilidades que tienen algunas dependencias, por ejemplo, de origen de obsolescencia, que es difícil gestionarlas de forma inmediata. Entonces, yo tendría que valorarla en función de esa vulnerabilidad abierta. Eso me daría unos criterios de ponderación, de análisis o de nivel del riesgo que yo ya tengo que gestionar a través de un mapa de calor que puede estar definido por la organización y de acuerdo a eso, pues, y al apetito del riesgo que mencionaba, se generan pues esos indicadores de compromiso para poder gestionar ese apetito de riesgo. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un impacto y tenemos una probabilidad. El cruce de esas dos a través de esa fórmula matemática, por ejemplo, 3 por 3, 9, eso me da un nivel de riesgo alto y por eso es que se coloca acá en el mapa de calor ese criterio, porque ya fue definido así por esta organización, por ejemplo, tomando como base esta metodología. Entonces, ese riesgo bruto que vemos acá en nivel 9 ya se disminuye cuando se aplican los diferentes controles. Esos controles que se aplican disminuyen el nivel del riesgo. Esto tiene una valoración muy subjetiva, pues, de acuerdo al analista que lo esté tomando como referencia en donde básicamente se toma el valor y basado en el control se va disminuyendo el nivel del riesgo en función de cada uno de los pilares de seguridad. Aquí vemos que, por ejemplo, también nos faltaría si lo queremos meter en función de ciberseguridad y también hacerlo dinámico como se propone dentro de la gestión de la ciberseguridad, colocar otros criterios como la trazabilidad, la autenticidad, el no repudio. También valorar esos criterios para poder también tener una visión mucho más general o holística de toda la gestión del riesgo. Entonces, ya teniendo gestión de activos, podemos definir esa metodología. ¿Qué metodologías hay, por ejemplo, para esto? Esta metodología, por ejemplo, que vemos acá, tomó como base 31.000 y le adhirió elementos de seguridad a la información. Nosotros le vamos a meter, por ejemplo, temas adicionales y ya eso depende, pues, de cada quien o cada organización, cada ADN de la organización. Depende y definirá su metodología que se ajuste más. Esto también va muy de la mano también de la experiencia del analista de ciberseguridad y a medida que él vaya creciendo en experiencia va a ir encontrando que le tiene que ir incluyendo nuevas cosas a esa metodología. Esa metodología tiene que tener también una base documentada. No es simplemente yo entrar de buenas a primeras y montar todos los activos y analizarles del riesgo y ya no. Eso tiene que tener también un origen documental preciso y también de versionamiento permanente dentro de la organización porque puede ir cambiando de acuerdo a los criterios que la organización misma exija. Entonces, es un proceso completamente dinámico y con una gestión documental, una base documental importante. Por ejemplo, ISO 27001, volviendo a, vamos a basarnos mucho en ISO 27001 en esta parte porque es el marco de referencia que nosotros tenemos sobre lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Nosotros, por ejemplo, tomamos como base que la norma ISO 27001 propone, más bien exige que se gestione el riesgo. Vamos a ver que toda esa norma ISO 27001 tiene un cimiento, una base importantísima en la gestión del riesgo. Prácticamente es como el corazón de la norma en donde si no hay gestión del riesgo prácticamente hay un incumplimiento de criterio mayor o de carácter mayor dentro de lo que es el lineamiento de la norma. Entonces, nosotros tenemos que definir esa metodología muy clara. No exige una forma o el cómo de la implementación, simplemente hágalo. Pero ese hacerlo en función de ciberseguridad requiere varios elementos que son los que mencionamos que tienen que estar sí o sí si queremos tener una estrategia de ciberseguridad bien aplicada. Entonces, en ese dinamismo o en esa misión de dinamismo de nosotros como analistas de ciberriesgo, entonces tenemos que adherir esos enfoques. Por ejemplo, lo que mencionaba, adherir la gestión de la vulnerabilidad dentro del análisis del riesgo. Y adicional a eso, pues nosotros podemos encontrar catálogos de amenazas abiertos en Internet. Mayerit propone un catálogo de amenazas y se propone un catálogo de amenazas o un catálogo de amenazas, pero esas amenazas son estáticas. Y vemos que la amenaza, como de alguna manera, ha mutado y constantemente estamos viendo nuevas amenazas. Entonces, hay nuevos conceptos que sugieren o recomiendan adherir esas nuevas amenazas a esa gestión del riesgo para hacer ese trabajo mucho más dinámico. Entonces, esa gestión de amenazas es un estudio permanente. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que es el modelado de amenazas. El modelado de amenazas, actualmente hay algunos modelos de gestión o de análisis de amenazas. Por ejemplo, hablamos de Stride. Stride es un modelo de amenaza muy común dentro de lo que tiene que ver encontrar nuevas amenazas, por ejemplo, en nuevas aplicaciones o en nuevos procesos que se estén integrando al ecosistema que nosotros estemos controlando o administrando desde nuestro perfil de ciberseguridad. Y hay uno que tiene un enfoque aún mucho mejor en donde se tiene en cuenta el adversario. Ya sabemos que el modelado de amenazas muchas veces tiene que ver sobre qué nos estamos enfrentando o a qué nos estamos enfrentando. Entonces, este modelo de amenaza, por ejemplo, llamado Social, tiene una clasificación en donde se encuentran algunos elementos, por ejemplo, supuestos, objetivos, capacidades, impactos de aprendizaje y todo eso girando en torno al adversario en que nos estamos enfrentando. Ese adversario puede ser, en muchos casos, un crimen organizado relacionado con delitos informáticos, cómo ellos están haciendo o manejando su estrategia para afectar organizaciones. Entonces, ya vemos algunos marcos de referencia que nos apoyan sobre esta parte del adversario como Mitre. Mitre es un enfoque metodológico que nos ayuda bastante para poder perfilar ese adversario y definir ya después estos otros elementos para poder adherir esas amenazas a nuestro análisis de riesgo. Son enfoques que son de bastante apoyo para entregarle ese dinamismo que exige la gestión del riesgo. Entonces, luego de eso, luego de tener estos enfoques ya, el levantamiento activo, la gestión del riesgo, el dinamismo que exige propiamente esas metodologías, nosotros ya tenemos que empezar a generar esas posturas ofensivas y defensivas en aras de entregar ese dinamismo que precisamente estamos exigiendo. Esas posturas defensivas pueden ser catalogadas como equipo azul, muchas veces lo catalogan como un SOC, muchas veces lo catalogan como tareas propias de un SOC propiamente. Entonces, esos equipos de respuesta tienen que tener un enfoque de prevención y ser proactivos en el sentido de estar generando nuevas estrategias. No simplemente yo compré el mejor firewall, palo alto y listo. Ya con eso estoy feliz y protegido. No es eso. Hemos visto que organizaciones que le meten demasiado dinero a los controles han sido foco de incidentes cibernéticos importantísimos, precisamente por no tener dinamismo en sus procesos defensivos. Entonces, ¿qué enfoque voy a tener yo a nivel preventivo y proactivo? Entonces, ahí están esos lineamientos como, por ejemplo, el modelado de amenazas o la inteligencia de amenazas, que lo vamos a analizar ahora más adelante, en donde tengo que tener un enfoque en esa prevención, en el que en algún momento voy a ser afectado por alguna de esas amenazas cibernéticas, basado en la explotación de alguna vulnerabilidad que tengo en mi ecosistema digital y puedo generar pérdidas económicas importantes a la organización. Entonces, tener eso bastante claro. Algún otro enfoque, un enfoque bastante importante a nivel defensivo, la segmentación de red. Eso se vuelve en controles también relacionados a esos activos que pueden disminuir el nivel de severidad de un riesgo, de un riesgo analizado en bruto. Ya lo puedo tener en un nivel del riesgo tolerable para poder yo trabajar de una forma más tranquila. Nunca va a haber un nivel de riesgo nivel cero o algo por el estilo. Siempre va a haber un riesgo sobre el uso de un activo. Eso, la seguridad 100% dentro de la gestión cibernética es imposible. Y más entendiendo el dinamismo con el que está el contexto digital actual y la forma en que día a día surgen o mutan amenazas o se nacen nuevas vulnerabilidades relacionadas con activos de información. Entonces, es bastante complicado tener una gestión del riesgo al 100%. Entonces, esas estrategias defensivas, por ejemplo, como el cifrado, sabemos que el protocolo TCP naturalmente por sí solo tiene una naturaleza bastante insegura. De hecho, internet fue fomentado o orientado al servicio. No fue concebido con niveles de seguridad desde su origen. Entonces, tenemos que aplicar siempre capas de cifrado en capas superiores del modelo OSI para proteger esa transmisión de información. Eso, para nosotros, es una estrategia defensiva bastante importante. La actualización de parches de seguridad o el hardening, que llamamos nosotros en ciberseguridad, es fundamental. Cómo se aplican esos parches. También sabemos que hay algunas tecnologías que son sensibles a algunas actualizaciones. Entonces, cómo nosotros tenemos también, por ejemplo, estas tecnologías aisladas o más bien en un área controlada en donde nosotros podamos implementar esos parches antes de salir a producción o esos escenarios de prueba, por ejemplo. O cómo aplicamos, por ejemplo, virtual parching, que son parches virtuales a algunas tecnologías que nosotros sabemos que no las podemos reiniciar o servidores que no podemos reiniciar en un momento determinado. Entonces, eso también va dentro de esa estrategia defensiva o esa postura defensiva. ¿Cómo vamos a modelar esas amenazas? Esas amenazas no son solamente las que veíamos o las que podemos tomar nosotros como referencia de algún marco de referencia. No, nosotros también tenemos que modelarlas con alguno de esos modelos, como les mencionaba, Sosia o Stride. Entonces, entran tecnologías nuevas y cómo vamos a adherir esas nuevas amenazas a nuestra metodología de riesgo. Los equipos de respuesta a incidentes. ¿Qué marco de referencia yo estoy teniendo como base para poder gestionar los incidentes? NIS, por ejemplo, propone la gestión de incidentes 800-6-1 en donde se entregan los lineamientos de cómo yo puedo gestionar un incidente. Por ejemplo, ISO 27001 le dice a usted, debe tener una respuesta a incidentes. Listo, hasta ahí. Pero, ¿cómo usted lo implemente? Entonces, ah, bueno, yo voy a tomar como base de otros marcos de referencia. Yo les mencionaba, por ejemplo, que nosotros no debemos tampoco inventar la rueda. Ya hay algunos procesos que ya nos dan los lineamientos para poder implementarlo y la gestión de incidentes, por ejemplo, que propone NIS, es demasiado buena. Entonces, ¿yo cómo la voy a documentar? ¿Cómo la voy a implementar? ¿Cómo yo voy a hacer simulacros para que esto no sea estático? Que a mí nunca me han atacado durante un año. No lo sabemos. No lo sabemos porque, de hecho, uno de los objetivos, por ejemplo, de un ataque cibernético es pasar desapercibido en muchos de los casos y no generar ruido. Entonces, no sabemos si nos han atacado en algún momento. Entonces, tengo que generar también simulacros para poder hacer esa actividad lo suficientemente dinámica dentro de esa gestión. La concienciación o concientización de los empleados también es bastante importante. Es un proceso defensivo. Sabemos que ya al usuario no lo podemos llamar el eslabón más débil. Ya debe convertirse dentro de la organización como el eslabón más fuerte dentro de lo que tiene que ver la formación. Desde cualquier perfil deben existir esos enfoques formativos precisamente para asegurar cada capa defensiva que nosotros estemos implementando. Por ejemplo, si estamos trabajando un modelo de defensa en profundidad, cada capita de ese modelo de defensa en profundidad para nosotros tiene que tener un cimiento bastante importante de formación. Si son tecnologías, si son personas, si son servicios, cómo los voy a jardenizar y optimizar para que cada capa de ese modelo de defensa en profundidad sea lo suficientemente segura y sea más difícil llegar a la joya de la corona de la organización que son los datos. Entonces, ¿cómo yo voy a preservar cada uno de esos principios o más bien esas capitas de seguridad que yo estoy implementando desde el enfoque defensivo? Y sabemos entonces que como el lado defensivo existe, también el lado ofensivo está. Lo que llamamos los equipos rojos. Esos equipos rojos tienen una orientación de validar que los sistemas estén completamente jardinizados y bien definidos desde ese enfoque defensivo y es otra línea de profundización que se tiene en donde vamos a tener herramientas como el hacking ético que a través de diferentes metodologías trata de poner en evidencia esos sistemas de información, servicios o personas que puedan tener alguna debilidad y tratar de fortalecerlos en conjunto con el equipo azul y validar que efectivamente esas recomendaciones que se estén dando estén debidamente saneadas o parchadas para poder evitar que esos sistemas que se están administrando sean origen o objeto de algún ataque cibernético. Los honeypots esos honeypots pues también pueden ser una estrategia ofensiva puedo como ofensivo colocar ese honeypot para poder detectar cómo algunos de esos atacantes están utilizando nuevas técnicas y estrategias para poder explotar recursos. Yo voy a colocar aquí activos que puedan tener un origen importante para entre comillas pero que puedan pues que sean activos falsos que tengan un información que para un atacante pueda ser atractiva pero yo sé que son son dispuestos por mí para para poder atraer personas para que puedan tirarle ataques y yo poder reconocer algunas de las estrategias que estos estén usando para poder explotarlas y poderlas utilizar desde el lado defensivo. Esa también puede ser una estrategia y puede ser un un insumo de algún nivel de importancia ya muchos atacantes y nuevas técnicas ya muchas veces están detectando esto entonces ha perdido un poco de relevancia pero igual puede servir en algunos en algunos momentos para poder detectar cómo cómo se está manejando por ejemplo por bots algunas de las estrategias de ataques que se están utilizando la cacería de amenazas que se refiere a eso precisamente estar en la búsqueda de nuevas amenazas para adherirlas al proceso de gestión de análisis de riesgo la inteligencia de amenazas que se refiere propiamente a las noticias que tienen que ver precisamente con alguna de las amenazas que estén ocurriendo en el contexto digital y yo como también las debo mapear dentro de mi gestión de riesgo entonces tomar como base la inteligencia no necesariamente una noticia que hay en internet sabemos que es verdadera entonces hay que aplicarle este factor llamado inteligencia para verificar la veracidad de esa noticia entonces me tengo que mover en diferentes frentes de información me tengo que mover inclusive como analista en deep web o en dark web a ver si esa noticia realmente tiene alguna relevancia y saber y adherirles a ese nivel de inteligencia para poder aplicar esa amenaza a mi gestión de riesgo entonces es importante eso y después aplicar el tema de la gestión de vulnerabilidades que difiere a nivel conceptual sobre la penetración ética o sea la penetración ética o el hacking ético se basa en un proceso metodológico en donde se va a hacer una búsqueda de todas las debilidades que pueda tener un sistema de información hallar el proceso de explotación y poner en evidencia la tecnología la gestión de vulnerabilidades no va a ese nivel simplemente va a encontrar la debilidad en alguno de los activos de información y basado en esa debilidad pues va a generar un plan de remediación y llegaría hasta ahí ese proceso de gestión de vulnerabilidades entonces dentro de esa proactividad defensiva en la gestión de la información hablábamos entonces de la caza de amenazas el modelado de amenazas y la inteligencia de amenazas entonces esos tres concepticos se diferencian propiamente en que el modelado de amenazas es la identificación y la mitigación de amenazas en el diseño y desarrollo de sistemas entonces yo voy a tomar una nueva tecnología o voy a integrar una nueva tecnología yo lo voy a desarmar por así decirlo y meter enfoques relacionados en algún modelo de amenazas para poder saber que a qué amenaza se puede haber expuesto esa tecnología ese servicio desarmado en alguno de sus puntos en alguno de sus focos de funcionamiento entonces es encontrar amenazas dentro de las amenazas por así decirlo dentro de esa tecnología y a eso se refieren prácticamente los modelos de amenazas existentes les hablaba de algunos Stride Socia es uno de ellos entonces también se puede basar esa búsqueda o ese proceso de investigación que ustedes hagan sobre ese tema que también es de bastante largo como de ancho la inteligencia de amenazas ya también implica esa recopilación y análisis de información de amenazas entonces esa inteligencia tiene que ver propiamente sobre la búsqueda de fuentes y demás para poder encontrarlas y cuáles puedan afectar mis tecnologías entonces es bastante importante tener en cuenta estos tres conceptos para poderlos definir y orientarlos al proceso dinámico de la gestión del riesgo dejamos entonces estos ejercicios basados en esta teoría que visualizamos estos ejercicios preguntas tipo examen tienen pues orientación en resolver pues el material que acabamos de ver en donde por ejemplo cómo se define un activo de seguridad de la información entonces ya sabemos que a nivel de ciberseguridad un activo de información puede ser un activo de origen o más bien un recurso un recurso de origen de origen digital o que importancia para la organización esa sería una buena definición para un activo de información cuál es la triada de seguridad de la información y pilares adicionales entonces ya sabemos que la triada de seguridad integridad fidencialidad disponibilidad que otros pilares adicionales hablábamos de autorización autenticidad si hablábamos también de no repudio entonces ustedes se van a dar a la tarea de entrar a cada uno de ellos y definirlo para que tengan claro ese concepto para el día del examen porque es importante inventariar y clasificar los activos ya lo veíamos es importante para poder generar una estrategia de de análisis de riesgo o sea es el insumo base para poder gestionar el riesgo de esos activos y poder proponer controles para disminuir el nivel del riesgo entonces es un insumo necesario para esa para esa tarea ¿qué metodologías de gestión de riesgo existen y pueden ser adaptadas ¿qué metodologías de riesgo pueden pueden ser adaptadas al análisis de ciberseguridad entonces hablábamos por ejemplo de ISO 31000 hablábamos de Mayer hablábamos de ISO 27005 que son metodologías que no te van a decir como al derecho del revés debes gestionar el ciber riesgo no te van a dar bases ya tú tienes que entregar a tienes que entrar a generar nuevos lineamientos que deben estar metodológicamente bien estructurados a nivel documental para poder gestionar ese riesgo ¿qué posturas defensivas se pueden nombrar en ciberseguridad y al final cada uno hablábamos de posturas defensivas hablábamos de cifrado hablábamos de gestión de vulnerabilidades hablábamos de por ejemplo de cacería de amenazas entre entre otras en donde ustedes van a entrar a colocar cada una de esas posturas y definirlas para poder tener claros esos conceptos ¿qué posturas ofensivas se puede nombrar en ciberseguridad define a cada uno entonces ya hablábamos de hacking ético que es una postura ofensiva también hablábamos el tema de análisis de vulnerabilidades es diferente la gestión al análisis este de la postura ofensiva puede analizar y entregar las vulnerabilidades y este lado defensivo gestionar las vulnerabilidades que le reporte el lado ofensivo entonces son dos actividades que pueden ser diferentes dentro del análisis mismo de las vulnerabilidades y esas son algunas de las preguntas que pueden tener ustedes dentro del examen y las deben tener mapeadas mientras puedan si no tienen acceso a estos recursos tómenle una captura de pantalla y vayan estudiando estos conceptos y vayan teniendo estas definiciones bien claras para poder tener esos conceptos listos para el día de la presentación del examen ¿qué podemos concluir el día número dos dentro de esto? ya vamos a dejar unos minuticos para las preguntas y respuestas podemos entonces concluir que las competencias en la gestión de activos el análisis de riesgo las posturas defensivas y ofensivas son esenciales para fortalecer esa postura de ciberseguridad entonces esto está alineado a la estrategia de ciberseguridad que yo defino y debe tener una acción proactiva en función de encontrar esas nuevas amenazas que pueden poner en riesgo a algunos de los activos de información esas posturas defensivas ayudan también a la protección de los activos y los datos igual que la formación la formación en posturas ofensivas también es clave dentro de ese análisis proactivo y tiene mucho que ver también en lo que tiene en la forma en que la organización se tome o tome como referencia a los nuevos adversarios que se están viendo dentro del ecosistema digital para poder generar esas posturas y también definir los recursos que se van a incluir dentro de la estrategia para disminuir esos niveles de riesgo que sabemos que sí o sí existen dentro de los ecosistemas digitales y ya de acuerdo a cada organización pues depende de la postura que se vaya a tener entonces es importante generar esas posturas defensivas ofensivas de acuerdo al ADN de la organización para el día de mañana tienen tareita la tareita es estudiar estos conceptos vamos a trabajar en el día 3 análisis de vulnerabilidades vamos a traer algunos ejercicios relacionados ahí sí vamos a utilizar Jackalí en donde vamos a tener algunos analizadores de vulnerabilidades libres en donde vamos a revisar cómo se analizan las vulnerabilidades vamos a ver cómo se clasifican a nivel del scoring vamos a tener una calculadora para esto y vamos a tener también vulnerabilidades relacionadas con la gestión del riesgo pues ya lo veíamos algo vivimos algo relacionado con esto en donde las vulnerabilidades también aplican en cuanto a la gestión del riesgo porque la función matemática cambia un poco en donde la multiplicación de la vulnerabilidad se relaciona con la amenaza y la probabilidad eso me da el nivel del riesgo nivel de riesgo ya un poco más digamos direccionado en la gestión de ciberseguridad para poder ya definir los controles que se van a establecer y vamos a ver estrategias de mitigación de esas vulnerabilidades algunas de esas estrategias que se pueden aplicar para disminuir o más bien parchar esas vulnerabilidades que puedan estar ya puede el parche no necesariamente tiene que ser de origen tecnológico puede ser un procedimiento puede ser una buena práctica puede ser IAM o generación de perfilamiento y estrategias de perfilamiento de usuarios en fin no necesariamente tiene que ser una tecnología ahora sí micrófonos abiertos vamos a ver el chat por acá y vamos a ver entonces preguntas que que nos hayan hecho el día de hoy y también micrófonos abiertos a las preguntas que ustedes tengan sobre el tema que revisamos para el día de hoy aquí por ejemplo me preguntan una buena ¿cuáles serían algunas de las herramientas aplicables para la gestión de amenazas? podemos aplicar por ejemplo OSINT OSINT es un framework abierto en donde pueden utilizar inteligencia basado en conocimiento OSINT eso busquen esto como OSINT y van a entre les va a entregar un framework abierto para poder hacer inteligencia va a tener diferentes elementos para poderla hacer las grabaciones donde esto entonces lo respondía al principio de la clase de las grabaciones estén pendientes de su correo porque como esto se va a hacer un proceso de blockchain en donde ustedes lo van a identificar y van a van a enlazarlos con la certificación estos tienen los procesos de autenticación y de validación de un sistema esto va paso a paso entonces tengan un poquito de paciencia ahí para poder acceder a los recursos si de aquí a mañana no tengo alguna respuesta novedad pues volvemos a preguntar ya a ver si para el lunes ya tenemos esa información profe ¿cuánto ya sabes acerca de quién certifica si es la UDA o si es OSINT es la la universidad es la universidad la que le va a entregar la certificación gracias bueno no sé si hay alguna duda adicional sobre el material bueno aquí por ejemplo la participación de las sesiones independiente AM o PM pues eso depende supongo yo del grupo en el que ustedes se hayan registrado yo no sé si ustedes pueden acceder a las otras sesiones eso sí lo desconozco porque ya ahí es otro educador entonces su metodología puede variar sobre la mía entonces igual el enfoque de los dos o de los que estamos es orientado a la certificación por eso aquí pasamos muy rápido eso por los temas porque ustedes ya deben tener una base de conocimiento sobre estos temas que estamos revisando los que no la tengan les va a quedar más complicado porque pues esto está hablando de usted los está preparando ustedes a pasar un examen no los está preparando como como especialistas en ciberseguridad ni mucho menos la certificación ¿a quiénes les aplica? ah bueno eso creo que les estaba explicando ahí anteriormente va orientada a personas que ya tengan conocimientos en ciberseguridad a personas que ya tengan algún toque con alguna tecnología o sea ya tengan algún acercamiento con redes de datos tengan algún acercamiento con con hackinético tengan algún acercamiento con análisis de vulnerabilidad entonces personas que arranquen de cero no lo veo muy bien ahí pues veo ahí que van a patinar un poquito porque les va a tocar entender conceptos y cosas que vengo yo hablando a a nivel muy alto y en forma muy rápida sobre toda la conceptualización de ciberseguridad sí estas presentaciones se las estoy compartiendo al coordinador del curso y esperemos que les pueda llegar a sus correos próximamente estoy en la otra sesión las metodologías son buenas y tienen gran contenido ah bueno está bien si pueden acceder a todo genial porque pues los otros especialistas pueden tener otro enfoque de metodología y el examen de certificaciones de competencia ¿cuál es el puntaje mínimo para pasar? bueno esta pregunta no sé cuál es el puntaje mínimo me lo voy a llevar porque no sé los criterios de evaluación de precisamente esa parte entonces lo voy a validar y el examen de si te refieres por ejemplo a a competencia práctica o si se van a poner por ejemplo escenarios prácticos y ustedes basaban un escenario generar una práctica no va a ser selección múltiple y también van a haber algunos escenarios en los que ustedes tienen que responder también selección múltiple basada en ese escenario entonces diría yo que es más basado más que todo en conceptualización no va a ser tanto a nivel práctico por así decirlo capture the flag ya estás en un nivel ya super bueno porque capture the flag te va a dar una base conceptual bastante importante pues esto lo vamos a ver en el día 4 el lunes vamos a ver algunos 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 conceptos sobre capture the flag porque todo esto que hemos venido hablando por ejemplo a nivel defensivo y hasta ofensivo pues algunos conceptos se aplican en capture the flag entonces les va a servir bastante si tienen alguna experiencia en ese sentido todos quienes escribieron a estos talleres pueden acceder a la certificación sí sí pero siempre y cuando siempre y cuando pasen los los filtros de verificación de del tema de blockchain en donde se va a verificar su identidad de que sean humanos de que no estén suplantando identidad y todas esas cosas no sé si hay más preguntas sobre el tema y vamos cerrando bueno muchachos o entonces pongan pónganse las pilas a estudiar estos temitas para que no vayan a quedar muy fuera de base mañana y bueno 6 AM mañana muchas gracias gracias hasta luego adiós gracias adiós gracias